En este caso, ¿qué le daría a usted para decir, bueno, vamos a verificar esto, como que no sé quién le va a decir esto, o sólo se comporta una manera específica para ser muy llamativo a lo que estándar a... ¿cómo verificar que la gente tiene un material certero y publicarlo en su página web, que puede ser la más importante del país? Sí, pero en ese caso, al principio, se confió en la OREG porque tenía una OREG y tenía que vivir a... oye, aquí dice una línea que dice, usted conoce bien a la OREG, es una organización muy respetada que se consiguió de imparciar, se confiaron ya, la desconfianza viene a raíz del incidente, ya de ahora en adelante ya no puedo... Puede ocurrir también que a pesar de que me esté dando toda esa credibilidad, yo como periodista tengo todo el derecho a investigar si es peligro o no, si es cierto o no, todo lo que tú me estás mandando como beneficio.